Canto una chacarera para romper silencios Que oscurecieron mi alma y se llevaron sueños Canto una chacarera que viene de monte adentro Me habré bebido estrellas pensando en el misterio Que guardas en tus ojos y en tus labios mis anhelos Canto una chacarera que viene de monte adentro Como triste canta el ave en las noches de enero O como llora un árbol por el golpe del achero Canto una chacarera que viene de monte adentro Traigo dolida el alma y destrozado el pecho Por el dolor que siente mi corazón desecho Canto una chacarera que viene de monte adentro Triste estar de este invierno Sin su calor eterno que se me fue en el aire Como paloma en vuelo Canto una chacarera que viene de monte adentro El alma siente el frío De un corazón vacío Que llora en lo profundo De un recuerdo que se ha ido Canto una chacarera que viene de monte adentro Como triste canta el ave en las noches de enero O como llora un árbol por el golpe del achero Canto una chacarera que viene de monte adentro Traigo dolida el alma y destrozado el pecho Por el dolor que siente mi corazón desecho Canto una chacarera que viene de monte adentro Canto una chacarera que viene de monte adentro Canto una chacarera que viene de monte adentro